En CNS Noticias Tuluá continuamos visitando los sectores que el gobierno nacional ha habilitado para conocer cómo avanza esta reactivación. Esta vez fuimos a un parqueadero de motos en donde nos contaron los protocolos que han debido implementar. Veamos la nota. En Colombia hace más de dos meses se ha aplicado el aislamiento preventivo obligatorio para la protección de la comunidad, una estrategia que permite disminuir la rápida propagación del virus. Sin embargo, esta protección no abraza la enfermedad económica que comienza a surgir mientras los colombianos están en sus hogares, pues muchos negocios de los que dependen muchas familias han suspendido sus servicios por dichas medidas. A partir de este mes de junio el sol comienza a salir para muchos sectores con la reactivación gradual de la economía. Para poderlo reactivar nos tocó que inscribirnos a una página que tiene la alcaldía por internet y mandar un formulario y ellos nos mandan el programa de bioseguridad y allí nosotros tenemos que devolver la carta. Para la reactivación el parqueadero tuvo que implementar medidas de bioseguridad establecidas a nivel nacional. O sea, todas las medidas que debe tener uno, que debe utilizar guantes, tapabocas, gafas, careta, desinfección de los pies, de los zapatos, y igualmente congelen las manos y conservar la distancia de dos metros cada persona. En un día normal en este parqueadero ingresaban de 600 a 700 motos, hoy con la pandemia solo ingresan de 15 a 20 motos. También se desinfectan los vehículos con una bomba y se les echa el líquido a todo alrededor del vehículo e igualmente a los cascos, a todo lo que vaya a entrar, carros, motos, bicicletas. El cierre de este servicio de buses intermunicipales es uno de los factores que también ha afectado a este negocio. Por lo pronto la paciencia deberá ser un aliado mientras Colombia y el mundo vuelve a la vida productiva con normalidad.